Tras dos años retirada de los escenarios, Silvia Bascal regresa al trabajo, aunque no en la gran pantalla. La guapísima actriz ha sido la elegida para ser la protagonista de la firma de perfumerías rosas, siendo la embajadora de esta en 2014. Después del susto que nos dio a todos cuando en 2011 sufrió un ictus el día en que se clausuraba el festival de Málaga, en el cual participaba como jurado, Silvia se había centrado hasta ahora en recuperarse de las secuelas de la enfermedad, dejando su actividad laboral a un lado. La actriz ha considerado que ya está lista para volver a ponerse bajo los focos y lo va a hacer recogiendo el testigo dejado por Maribel Verdú como imagen de rosas. Sin duda toda una elección de superación la que ofrece la actriz, a la que estamos impacientes por ver en nuestras pantallas estas navidades, ya recuperada y tan brillante como siempre.